Este fin de semana tengo preparado un plan. Primero, playa. Y segundo, el talazo en Bayona. Nos encontramos ya en el interior del recinto y estamos con María Pérez, que es la directora del Gran Hotel Talazo Atlántico, ¿verdad? Así es, Fati, buenas tardes. Buenas tardes, María, ¿qué tal? Bien, muy bien, terminando el día ya casi. Muy bien, bueno, yo te quería preguntar, en términos generales, ¿qué nos ofrece el Gran Hotel Talazo Atlántico? Bueno, pues en el Hotel Talazo Atlántico lo principal que cabe destacar es sobre todo nuestro centro de talasoterapia, ya que en maquinaria somos de lo mejor que tenemos en España, ya no solo en Galicia. Para que os hagáis una idea de la inversión total del edificio, pues el 40% está destinado únicamente para lo que es toda la maquinaria y todo lo que son los puntos de captación de agua de mar que captamos en el Océano Atlántico y que eso luego pasa en nuestro centro de talasot donde nos pondremos divinas y estupendas para este verano. Seguimos caminando por el interior del recinto y María, estamos viendo que aquí por el interior hay numerosos detalles que hacen el tema muy acogedor y está todo precioso. Sí, exacto, bueno, la verdad es que estamos en un enclave y en una ubicación espectacular y bueno, pues intentamos trasladar un poco lo que nos rodea al interior y crear ambientes muy hogareños, muy de casa, rincones y bueno, y hacerlo lo más acogedor posible. Tenemos un montón de clientes que están aquí por largas estancias y pues le gusta pues sentarse en un rincón a leer luego por las mañanas tienen sus masajes y la verdad es que la gente está estupenda estupenda, relajada y disfrutando, que es de lo que se trata. ¿Qué tipo de personas demandan los servicios del Talasso? De todo, de todo. Tengo pues desde parejas de chicos de 17 años que se lo regala la novia hasta matrimonios de 30 años con niños parejas de 20 y pico solteros gente más mayor hay de todo, la verdad es que actualmente pues el estrés y la ansiedad creo que son enfermedades súper comunes y bueno, pues donde curarlo mejor que en el Talasso Atlántico. Bueno María, pero todo esto está muy bien pero realmente vamos a lo que importa que es la pasta. ¿Qué es lo que nos podemos esperar en términos de precios? ¿Sea muy alto, muy caro está al alcance de cualquier persona o es un lujo que no todos nos podemos permitir? Pues mira, la verdad es que tenemos para todos los precios y para todos los gustos y bueno, yo creo que un poco en este año de la crisis famosa que estamos pasando pues todos nos hemos ajustado un poco al mercado y bueno, pues ahora mismo digamos que no es algo que podamos hacer todos los días porque pues mucha gente no se lo puede permitir pero sí perfectamente pues por 110 euros 55 euros por persona tenemos alojamiento, desayuno y lo que es el recorrido marino que es nuestra piscina de agua termal de agua de mar y bueno, pues es un precio muy asequible porque 50 euros pues hoy la gente se lo gasta en salir a tomar unas copas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!